Aquí les vengo de vuelta Como siempre preparado y de sobra motivado El equipo ya está armado, elementos ya calados No sabemos estar diokis No se viene a perder tiempo ni tampoco a verse lento Ya está diseñado el croquis No viene a robarles cama, tampoco a quitarles nada Ni a buscar golpe de suerte Si la competencia es sana, brinco cuando dicen rana Y más cuando son billetes Y seguimos avanzando con papir Y que se oiga bonito, sí señor Creo que no se la esperaron Andaba un poco apartado Pero no desactivado El proyecto iba tardado Pero andamos de regreso Tuvimos un buen comienzo La que vuela para arriba Vamos a traer con queso Un saludo pa' esa gente La que fingió ser presente Y a la hora de los chingrasos Le llegó el miedo en caliente Tuve que atorarle Tuve que hacerlo a mi modo Aprendimos a la mala Pero ya se alineó todo No vine a robarles cama Tampoco a quitarles nada Y a cesar lo que es el César Verán como se trabaja Esto es cual que no se raja Y ahí nos damos a la vuelta Tampoco a quitarle la vida ¡Tampoco a quitarle! ¡Tampoco! Tampoco a quitarle la vida Gracias.